Sí, fueron los cinco participantes de la cuarta competencia en Laurel Park. Retrasa Spodable, se queda entre los últimos junto a Shard to Victory. Viene a buscar la punta por la parte exterior de la pista, el favorito Wild Behavior. En el segundo lugar por dentro se coloca His Name is Sue. Para el tercero por fuera avanza Spodable. Cuarto, se queda His Incredible y en la última posición, Shard to Victory. Es la cuarta competencia del día en Laurel Park. 22-2 es el parcial para el primer cuarto de milla. Wild Behavior está en punta. En el segundo lugar por fuera Spodable. Por dentro en el tercero His Name is Sue. Para el cuarto exigido His Incredible y por fuera lo acompaña el número 7, Shard to Victory. Está en punta Wild Behavior. Muy exigido en el segundo Spodable. Para el tercero se quedó His Name is Sue. Cuando ingresan a la recta decisiva, 45-3. Es el parcial de la media milla. Wild Behavior mantiene la punta por fuera. Spodable viene a buscarlo y más afuera avanza Shard to Victory. El número 7, Shard to Victory por la parte exterior de la pista. Viene a buscar a Spodable. Shard to Victory literalmente los aparta por fuera y liquida la carrera. Shard to Victory. Y el segundo lugar es para His Name is Sue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.